Bueno, y regresamos a la charla con la maestra Elbester Gordillo en el estudio. Maestra, manera de resumen, pues ya se han abordado muchísimos temas, usted nos acaba de sintonizar en cualquier parte de la República Mexicana o el sur de los Estados Unidos. Ya se abordó el de las homers, etcétera, por si usted pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el tema? Y eso ya se abordó hace varios minutos. El 15 de mayo se firma la Alianza por la Calidad de la Educación y desgraciadamente todavía no tenemos muy claro qué es lo que, sabemos qué es lo que pretende, pero no sabemos exactamente el mecanismo para lograrlo ni los plazos para que los resultados se den en el corto, en el mediano y a través de los años. Bueno, decía la maestra Elbester Gordillo, desgraciadamente, pues ella considera que ha habido, pues quizá, no quiero utilizar un término que no se justifique, maestra, pero lentitud o para no hablar de descuido por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha dispuesto en este Consejo Nacional Extraordinario que se llevó a cabo en Hermosillo, que harán lo propio a través de difundir lo que se pretende con base en esta alianza. Fue el 15 de mayo, ya son cinco meses y pues todavía falta mucho por hacer. No, y son años los que nos van a llevar porque no podemos olvidar. Es verdad que es todo un cambio cultural, un cambio, y hablamos de una, yo digo, es una gran revolución que tiene que ver con el cambio mental, con el cambio de las formas, maneras y usos de realizar nuestra actividad, ¿no? Es decir, el planteamiento de fondo es qué maestro queremos, qué ciudadano vamos a formar, y ya estamos en eso. Ahora, la deficiencia… Hablaba de crear una escuela para personas que tengan… Necesitamos escuelas para niños de coeficiente intelectual alto. Alto, eso no existe. Súper dotados, ¿no? ¿Para cuándo eso? ¿Para cuándo eso? Bueno, son temas que están en la mesa de discusión. ¿Inglés, por ejemplo, en las escuelas? En las escuelas sí ya estamos con el inglés. Sí ya están con el inglés. Nuevo León, por ejemplo, está dándole muy fuerte. En Baja California ya hay una acción concreta. Ya en varias entidades se está haciendo… Deberían ser bilingües las escuelas públicas en este país, ¿no? Yo creo que sí. ¿Por qué no se ha podido eso? Ahí también hubo otro malentendido de la alianza. Yo primero quisiera decir, con toda claridad, transparencia, que la alianza es una acción concertada con el gobierno de la República. Yo quiero reconocer que el presidente Calderón sí ha estado preocupado porque la alianza llegue a un fin. ¿Cómo va su relación con el presidente Calderón? También acordamos de que sería la educación una política de Estado. Es una demanda que hemos traído durante muchos años. ¿Qué quiere decir política de Estado? Que no se constriña a seis años, sino que vaya más allá de seis años, porque vamos a requerir 30, 40, 50 años. Tampoco estamos diciendo que hasta entonces vamos a lograr la meta. No, vamos a trabajar duro. La deficiencia que vimos de la Secretaría de Educación Pública fue el no armar una estrategia de comunicación política adecuada, institucional, que habíamos acordado. Perdón, ¿qué insiste? ¿Y para cuándo? ¿Qué le dice? Para CEP CENTE, para orientar. Bueno, ya cometimos o ya se cometió esa deficiencia. Ahora hay que corregirla. La está corrigiendo, pues la CEP hará lo suyo. Pero van muy lento, pues, y usted dice, ya no podemos esperar, ya no podemos esperar. La CEP hará lo suyo. La CEP que haga lo suyo. Y ayer acordamos en el Consejo que nosotros haremos lo que nos toca para demostrarle a la sociedad que sí nos importa elevar la calidad educativa. ¿Los obligan a irse por la libre como sindicato? No. ¿No tan empatados con la Secretaría de Educación Pública? No, no nos obliga a nadie. Lo hacemos por vocación y compromiso con el pueblo. ¿Lo obliga a su responsabilidad como sindicato, pues? Más bien digo que nos obliga el deber. El deber de orientar, informar, y además que la sociedad sepa que el sindicato está aliado con la sociedad. ¿Ya no le va a insistir a la Secretaría de Educación Pública? No, sí, ¿cómo que no? Y en todo lo que haya que insistir y apretar para que ambas instituciones cumplamos nuestros deberes, eso va a haber. Eso va a haber, así es nuestra relación, pero no es de pleito, no es de confrontación. No tiene caso, no le veo yo resultado efectivo. Y en el caso real de lo que pasa en Morelos, es precisamente falta de información, por un lado, y una cultura. Yo te heredo mi plaza. Si ya no tengo hijos, pues entonces las autoridades, llámese inspectores, llámese dirigentes delegacionales, sindicales, pues a vender las plazas. Eso es lo que hemos querido corregir. Y lamentablemente, por la falta de comunicación, se quedaron en la meope situación de que la alianza es nada más la evaluación, los exámenes de oposición para las plazas. No es cierto. Pero dice usted, en el caso de Morelos, es muy importante, que si no hubiera líderes que manipularan y amenazaran a los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, esto ya hubiera avanzado. Claro, claro, ya estarían trabajando. Líderes del sindicato y ajenos al sindicato. Así es, es una mezcla de todo. Y por todo, sin embargo... ¿Y por qué no se identifica quienes no son, quienes no deben? Bueno, en ese caso no es competencia nuestra, no podemos. Para eso hay las instituciones adecuadas en nuestro país. ¿Quién está detrás de este movimiento que no deja que los maestros regresen a clases? No, quisiera aventurar una declaración que no me conste. Yo creo que en eso, quien tendrán... Pero si hay gente ajena al sindicato, eso sí, maestra. Eso sí, sí, es obvio. En la detención que hubo, pues se vio cuántos maestros habían. Bueno, hasta extranjeros, supuestamente. Habían extranjeros, habían hasta menores de edad. Y a mí se me hace que eso es una gran irresponsabilidad. ¿Esto puede utilizarse para, pues, desatar algo mayor, sobre todo que viene el buen pretexto de la reforma energética en el Congreso de la Unión? Bueno... ¿Por grupos interesados en desestabilizar al país? Yo creo que hay muchos intereses mezquinos. Estamos en un momento muy... Pero hay un caldo del cultivo que ya es el conflicto en Morelos y de ahí lo pueden hacer crecer, ¿no? Más bien diría... A ver, hay una estrategia para la organización de querer estar desprestigiando a los dirigentes y querer derrotar a la Alianza por la Calidad Educativa en una actitud irresponsable. Porque estamos en un tiempo que amende las crisis económicas mundiales, que amende la inseguridad y todo, pareciera ser que en los partidos, que en la política, que en lo público, estuviese la discusión del poder por el poder y no el interés de la nación. Entonces, donde pueda haber una acción positiva, pueda salir adelante, hay que generar conflictos, hay que irse contra ello. Hace rato yo escuchaba que se decía aquí, los medios, la prensa, está manejando que no estuvo bien el Consejo, o XZ. Y no es cierto que sean los medios. O concentrándose en un tema que no es... No, no son los periódicos. Es un periódico en particular. No doy el nombre porque no quiero meterme a ofender a nadie. Oye, yo soy una maestra, pero es un periódico que está en una campaña con una afiliación y una fobia hacia la organización, y creo que hacia mí personalmente, que en lugar de ayudar a la educación, que supuestamente dice, lo que está haciendo es distorsionar, pero es uno. Yo no lo he visto. Y si algún columnista o algún periodista lo maneja en su columna y eso, pues también habrá que entender que se apega a lo que está leyendo en otro medio, ¿no? Entonces, mi deber es informar, orientar, permitir. Yo estoy dispuesta a que vayan y vean si es verdad o mentira lo que digo.